...en temas municipales, entre otras cosas, ¿cómo está usted, doctor? ¿Cómo está, señor Chema? Buenas tardes. La noticia es que varios municipios han incrementado, en algunos casos suena desmesuradamente, ¿eh? No lo sé. Efectivamente, sí. Usted me corregirá a lo mejor. Varios servicios que son los servicios de serenaje, los servicios de limpieza, y además los arbitrios. Esto está ocurriendo con algunos municipios. ¿Usted tiene una relación ahí? Sí, efectivamente. ¿De todos los municipios y de los porcentajes? Por lo menos de los que han llamado la atención en los últimos días. En el trito de Miraflores, Serenazgo, 23.23%, Barrido de Calles, 10.74%, y Recojo de Residuos Sólidos, no ha habido incremento. Barranco, en Serenazgo, 106.33%, Barrido de Calles, 52.61%, y Recolección de Residuos Sólidos, 40.73%. Madalena del Mar, en Serenazgo, 31.27%, en Barrido de Calles, 23.23%, y en Recojo de Residuos Sólidos, 9.40%. El RIMAC, en Serenazgo, 48.90%, o sea, casi 49%. Barrido de Calles, 35%. Recojo de Residuos Sólidos, 9 incremento. San Martín de Porres, en Serenazgo, 121.69%, en Barrido de Calles, 49.97%, Recolección de Residuos Sólidos, 12.50%. Los Olivos, 72.60%, en Serenazgo, Barrido de Calles, 23.23%, y Recolección de Residuos Sólidos, 21.24%. Finalmente, Villa El Salvador, en Barrido de Calles, 23.23%, Recolección de Residuos Sólidos, 30.9%, no hay incremento en Serenazgo. En La Molina tampoco hay incremento en Serenazgo, y en Barrido de Calles, 31.60%, y en Residuos Sólidos, 17.7%. Justificación. La Ley de Tributación Municipal dice que los arbitrios se cobran en función al costo efectivo del servicio. Pues bien, esto responde al estudio de costos que tiene que hacer el gobierno local y la justificación de los mismos. ¿Cómo viene la justificación de los mismos? El costo de los servicios, el costo directo, o sea, el costo que me cuesta mantener un Seren o desplazar la camioneta, etcétera, que es mano de obra, materiales, depreciación vehicular y otros costos y gastos. Y los costos indirectos, mano de obra, utiles de oficina, depreciación, mobiliario y gastos en general. Estos costos, en el caso de los incrementos, tienen que justificarse en forma detallada. Cosas que si el vecino pide una información individual, se la tienen que proporcionar. No tienen que ser solamente en forma generalizada, porque muchas veces los gobiernos locales hacen este estudio de costos en forma globalizada y dicen que cuesta tanto recoger los residuos sólidos en cada una de las etapas de la jurisdicción, cuando esto no es cierto, en muchos casos que han sucedido anteriormente, y hay otros gastos encubiertos como mantenimiento, o sea, de regidores, gastos de representación, asuntos sociales. Que no se dicen directamente. Que no se dicen directamente. ¿Se enmascaren en otros casos? Sí, sí. Antes de la sentencia del 2005 del Tribunal Constitucional, en el caso de Miraflores, en el caso de Surco, se daba esto mucho. O sea, gastos administrativos le trasladaban al vecino. Por eso el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional las ordenanzas de Surco y Miraflores. Era increíble que incluso que se subsidiaban con lo que pagaba el vecino las dietas de los regidores, en algunos casos de algunas municipalidades. Lo cual evidentemente era sumamente grave. El Tribunal Constitucional en estas sentencias estableció, en el caso de limpieza pública, ¿cuál es el criterio? Tamaño del predio en metros lineales y frente del predio. En parques y jardines, ubicación del predio y cercanía a las áreas verdes. O sea, si tengo áreas verdes y tengo un frente a un parque en mi casa. Y en serenazgo, dos aspectos. Uso del predio y ubicación de las zonas peligrosas. No depende... en caso de seguridad no se habla en función del predio, sino sobre el uso y las zonas peligrosas. Aquí hay un tema en discusión. Cuando se dijo esto de las zonas peligrosas, se señaló que los más pobres deberían pagar más porque es lugares donde hay mayor incidencia de delincuencia. Y en otros casos dijeron, no, donde hay mayor incidencia de delincuencia son en los centros comerciales. Entonces, se manifestó que los que tienen más dinero deberían pagar por esos arbítulos cuando las personas de escasa capacidad económica no lo puedan hacer. Lo cual está desterrado en nuestra legislación porque no existen los tributos cruzados. Hay un principio del derecho municipal más que el derecho tributario de solidaridad y en consecuencia esto debe ser distribuido en forma proporcional para que el vecino sienta que está recibiendo ese servicio. Sienta que el Estado es un prestador de servicios y ese servicio tiene que ser eficiente y que el vecino tiene que saber por qué es lo que está pagando. Ahora, ¿qué sucede si esto no se da? Los distritos que han aumentado sus árbitros en el tema de serenazgo han dicho que van a incrementar los vehículos, mayores serenos, cámaras de vigilantes, etc. Pero si esto no se da, es verdad que el árbitro es en forma anual. Pero los gobiernos locales lo fraccionan y cada tres meses nosotros vamos pagando, por lo cual nos llega una cuponera que en forma trimestral vamos pagando. Pero es anual y esto se paga en forma trimestral. En consecuencia, en el segundo trimestre, o a fines del primer trimestre, o a fines del segundo trimestre, el vecino cuando ya tiene un requerimiento de pago puede presentar una queja ante el tribunal fiscal porque a su juicio no ha sido debidamente justificado este costo efectivo del servicio. Sí. Por eso es la obligatoriedad del gobierno local de hacer en detalle el aumento y la justificación del aumento. Y en forma global se puede hacer a través de la Defensoría del Pueblo una demanda de inconstitucionalidad como fue en el año 2005 en el caso de Surco y Minaflores. ¿Cuánto tardó esa demanda, el trámite del año 2005? No, el 2005 salió. ¿Salió el 2005? Salió el 2005. Esta fue y anuló hasta el 96. Pero eran por las ordenanzas del 2002-2003. Pero aquí hay algo muy interesante. En el año 2008, el Tribunal Constitucional multa a la Municipalidad de Lima por los arbitrios del cercado de Lima, que no había respetado los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. Yo espero que en esta ocasión la Municipalidad Metropolitana de Lima, hablando de otra gestión, no haya cometido el mismo error, porque sería grave de que las ordenanzas distritales sean declaradas sin constitucionalidad porque han sido ratificadas por la Municipalidad Provincial. Bueno, pero eso es una cosa que vamos a verificar inmediatamente, supongo. Claro, señor vecino, o sea... Vamos a tener que verificar inmediatamente, por favor. Y si la Municipalidad Provincial, al momento que ha ratificado, no ha tenido el deber de cuidado en ver que si ese costo responde a un estudio detallado y al servicio que se está brindando, evidentemente que no sólo se van a anular las ordenanzas, sino también puede haber responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades? Los que aprueban las ordenanzas en las municipalidades distritales son los miembros del Consejo, los regidores. Los regidores, sí. Y el alcalde no vota, pero preside el Consejo, y este se le va al Consejo Metropolitano, y quien ratifica es el Consejo Metropolitano. En consecuencia, ahí habría unas responsabilidades de tipo penal, porque los regidores y alcaldes no tienen responsabilidad de tipo administrativa. No me quiero ni poner a pensar en ese escenario en medio de toda esta cuestión de la revocatoria y todo. Eso sería ya una carga de profundidad, oiga. Y es preferible que en esta etapa se pueda zanjar el tema, porque va a ser utilizado como un argumento. En el caso de Lima, el año pasado el serenazgo se aumentó hasta 171%, y este año se ha bajado a 5%. Entonces, el vecino del cercado se pregunta, ¿la seguridad ciudadana mejoró en el cercado con el 171%? El año pasado se hubiese visto un incremento, cosa que no lo hemos visto, y no lo hemos percibido. Entonces, las encuestas demuestran que ahí hay una falencia. Y el presidente no se puede tapar el sol. Pero en el tema de seguridad ciudadana. Sí, seguridad ciudadana, que es el gran tema que nos preocupa. Es el gran tema que nos preocupa. Entonces, aquí queda una vigilancia ciudadana. Me voy a dar una vuelta por mi distrito de Miraflores, por la página web del municipio de Miraflores, como vecino de Miraflores, a ver cómo viene la cosa. Bueno, claro. Porque no voy a tener que pasar ahorita a pagar todo esto. Claro, la cuponera se nos distribuye en el primer trimestre. El primer trimestre de este año que estamos empezando. Muy bien, doctor Castillo. Muchas gracias a usted. Es un gusto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. El doctor Julio César Castiglioni, experto en temas municipales. Y el tema de los aumentos, en algunos casos llamativos, por los porcentajes, de los arbitrios que tienen que pagar los vecinos de ciertos distritos.